Bueno, pues recientemente el Grupo de Ingeniería del Diseño de la UBI, en colaboración con el Instituto de Óptica y alguna empresa tipo spin-off, ha lanzado una nueva aplicación para teléfonos móviles, se llama Nubi, que es una interfaz innovadora que pretende acercar el teléfono móvil a personas mayores o a personas con algún tipo de discapacidad visual. Este tipo de aplicaciones están muy bien porque uno de los objetivos de la tecnología debe ser facilitar el acceso a la misma, a la mayor parte de la población posible. Bueno, ¿qué le parece la nueva aplicación? La nueva aplicación estupenda, me gusta mucho porque yo lo veo mucho mejor y para las personas que ven menos que yo puedo ver, oye, pues eso está muy bien. Y este tipo de iniciativas lo que hacen es eliminar fronteras que habitualmente estaban relacionadas con el precio de este tipo de dispositivos. Normalmente tú vas a comprar un teléfono para una persona mayor con un teclado grande, un display especial y tienen un precio que para las características del teléfono es muy elevado. Este tipo de aplicación funciona tanto para teléfonos Android como para iPhone y lo que presenta es una interfaz visual en blanco y negro con mucho contraste, con iconos muy grandes, además la acompaña de funciones de voz, de funciones de vibración, distintos tipos de vibración para cada tipo de acción, lo cual permite que una persona con reducida capacidad visual o con problemas de otro tipo pueda manejar el teléfono con comodidad. Tiene un coste de 2,99€ y la verdad es que por no llegar a 3€ pues es una aplicación que yo creo que va a tener mucho éxito. De hecho, la investigación que se ha desarrollado para hacer esta aplicación ha estado subvencionada o apoyada por tanto por la Unión Europea a través del programa FEDER como por el IMPIBA y bueno, me parece que las expectativas, las presentaciones que han habido en congresos y en foros pues son de un gran éxito para este tipo de aplicaciones. Gracias. 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 Gracias.